El Maxi Gómez se fue como puntero, levanta el centro, rebotó, carga Valverde, palo Valverde, gol, gol, uruguaso, lo hizo otra vez, quien más, el capitán, lo hace Valverde, Federico Valverde, el Maxi Gómez, vio el lugar allá por derecha, se fue un rato, se movió muy bien de 9 a 7, se fue a jugar como puntero, yo sé que hizo una de Campito de Potrero, primero se sacó una, dos marcas de arriba, mandó un centro, que termina rebotando en la puerta del área mayor, venía de frente Valverde, sacudió a la derecha, el palo dejó cimbrando, porque se movía, todavía se está moviendo, con el remate de Valverde y en el rebote, mucho más rápido, ágil, los madruga todo Valverde, que casi de palomita cayéndose, pone de cabeza el primer gol del partido, a los 38, no jugaba bien Uruguay, pero con Valverde a la cabeza y el capitán, por el primero, Uruguay 1, Japón 0. Colazo de Cololó. 1 a 0 cuando el partido no mostraba eso, 1 a 0 cuando el partido no entregaba emociones del lado celeste, hoy vestido de blanco, 1 a 0, porque el único fuera de clase que tiene la selección uruguaya, hizo lo que hacen los fuera de clase. Agarró una pelota jorobadísima y la transformó en un remate notable, la devolvió el palo y estaba ahí para él mismo definirla. El único fuera de clase que tiene este equipo encontró la única pelota peligrosa del partido y estamos ganando 1 a 0. Valverde. Uruguay estaba jugando mal, no le salían las cosas, flojo en el ataque, sin encontrar una buena posesión en la mitad de la cancha y ni siquiera sin tener firmeza en el último tramo del campo. Pero claro, todo lo bueno que venía haciendo Japón, toda la disciplina que tiene para defender, toda la tranquilidad que tiene para atacar, no la tiene en calidad individual. Ahí es donde podemos sacar una ventaja y apareció el que más calidad individual tiene, Valverde con una volea de otro partido y además con la fortuna de que el propio rebote le terminó quedando para que él pudiera cabezar casi con arco a disposición. Bien Valverde en esta, Uruguay gana 1 a 0, el partido era malísimo.